Bueno, se afecina la temporada de brumeo y hoy voy a explicaros un poco como el preparar las cañas y montar los bajos. Cuando yo empecé me encontré con el problema de que sí que es verdad que hay muy poca información a la hora de nudos, distancias, cuánto bajo he ido a poner. Entonces voy a intentar hacer un vídeo para explicar todo esto por encima para que todo aquel que quiere empezar con esta modalidad que le sea un poco más fácil. No soy ningún experto en esta modalidad pero sí que a lo largo de los 4 o 5 años que he intentado hacerla sí que al final aprendiendo de unos amigos y de otros sí que al final uno consigue el preparar un bajo funcional que te funciona y que sobre todo que es resistente para la pesca que vas a realizar. A ver, vamos a empezar por lo primero, el carrete. Normalmente utilizamos carretes de 50, 80 libras. Quizás el 80 libras ya sea un carrete muy pesado para para pelear el atún a brumeo. Siempre hablamos que cuando estamos a brumeo te pueden traer un atún de 50 kilos o un atún de 200. Entonces sí que es verdad que cuando queremos pelearlo con un arnés y pelearlo en el TANAP sí que el 50 libras sería el tamaño ideal. El 80 al final se resulta hacer pesado. Para ello, para llenar un 50 libras lo que buscamos es un trenzado. Un trenzado siempre tenemos que montar que poner un diámetro que nos entren por lo menos 600 o 700 metros es lo ideal. Por ejemplo, un trenzado que tenga una resistencia de alrededor de las 100 libras, de ahí para arriba, sería lo ideal y lo suficiente. Pasamos a la unión del trenzado con el bajo. En el bajo, por ejemplo, dependiendo de los peces que creamos que nos van a entrar, utilizamos una de las 100 kilómetros bajos que continúan entre el 0,74 hasta el 1,30. 1,30 o 1,40 de ahí para arriba. Si pensamos que pueden haber atunes que sobrepasen los 200 kilos. Por ejemplo, este es un modelo, el sol líder de Calicunar. Este es el 1,17 que es el que vamos a utilizar esta temporada. Ya utilizamos la pasada, para cuando entra la temporada fuerte que ya no puede entrar atunes de 120 kilos para arriba. Pasamos a lo que sería la unión del trenzado, ¿vale? Con el bajo. Aquí existen muchas posibilidades, ¿vale? Yo voy a explicar lo que suelo hacer, que al final la diferencia de hacer un hollow, que vale, que queda muy bien, pero sí que necesitas más material en tema del trenzado necesario, de las agujas y es más laborioso, ¿vale? Yo lo que suelo hacer es un PR, un PR no, ¿vale? Creo que es un nudo que no hace falta que lo explique. Hay cientos de vídeos en internet explicándolo, cómo realizarlo además, con diferentes formas de hacerlo, ¿vale? Y es un nudo súper resistente, que nunca, nunca, utilizándolo para spinning, como para brumeo, como para incluso embarcación fondeada, contrabuzada, un fino lobo de montado, nunca me ha partido por ese nudo, ¿vale? Entonces es el que a mí me transmite confianza y el que suelo hacer para unir lo que es el trenzado con el bajo. Hay gente que le transmite más confianza a un Bimini, hace un Bimini, no hay ningún problema, son nudos muy resistentes y al final lo que buscamos es unir el trenzado, ¿vale? Con el bajo. Seguimos, ¿vale? En las distancias y entraríamos a lo que sería cuánto bajo metemos. A ver, aquí tenemos que apuntar que estamos trabajando con trenzado, entonces cuanto más nylon pongamos, ¿vale? Vamos a conseguir que la línea sea más elástica y entonces sufrir menos en el combate. Bueno, yo aconsejaría un mínimo de 25 metros, 20-25 metros mínimo, ¿vale? Y luego puedes poner 50, 70, 80, lo que creas oportuno y también dependiendo de si al final estamos montando nylon, fluorocarbono o qué tipo de hilo, ¿vale? Yo lo que suelo utilizar siempre suele ser entre 25 y 50 metros, ni utilizo menos ni utilizo más. Creo que con eso es suficiente, lo que os he comentado al principio. No soy ningún gurú en esta pesca, ¿vale? Pero sí que es una forma de realizarla con garantías al final para poder sacar el pez, porque luego también hay más opciones de trenzado, nylon, fluorocarbono, pero ya son muchos empalmes, hay que hacer más hollus, al final es más laborioso. Entonces, al final lo que busco es un poco el transmitiros algo que os sirva para montar las cañas a brumeo con garantías y que sea sencillo, que sean al final tres pasos, que sea del trenzado nylon, un Bimini o un PR-Node, ¿vale? Y luego al final anudar en el anzuelo, es lo que quiero explicar. Una vez que tendríamos el bajo montado, repito, con un PR-Node, pasaríamos a montar el anzuelo. El anzuelo, ¿vale? Siempre solemos utilizar anzuelos con quitavueltas. Le metemos lo que es la argolla del anzuelo, ¿vale? Un quitavueltas. Esto al final lo que nos quita las vueltas es, cuando está la carnada puesta, ¿vale? Si al final tiene algo de giro, el quitavueltas se nos lo gira. Y al final un quitavueltas en el terminal tienes que poner. Aquí lo bueno que tienes es que lo tienes metido en el anzuelo, ¿vale? Y luego lo disimulas más cuando pones la carnada. Utilizamos anzuelos de Mustang, ¿vale? Para el B-Cain especiales. Súper resistentes, ¿vale? Y luego quitavueltas, o bien de Mustang, o bien de Cali, ¿vale? Son quitavueltas que en poco tamaño te dan una resistencia bestial. Vamos a un tema que, a ver, hablando con amigos siempre crea controversia. Yo voy a decir lo que yo he probado y al final lo que me resulta más cómodo. Tenemos dos opciones a la hora de montar el anzuelo. O bien remachar, ¿vale? Como lo veis aquí, o bien el anudar. Va sobre gustos. Al final para diámetros muy gruesos tienes que remachar, no te va a quedar otra. Pero sí que, por ejemplo, tengo un nudo que me enseñó mi gran amigo Tony, un auténtico maestro de esta pesca, ¿vale? Que si te incluso con el 1,17 lo consigues anudar y es un nudo que se queda perfecto. Que es el nudo que voy a intentar explicaros ahora, ¿vale? Voy a explicar primero cómo se remacha y luego explicaremos el nudo. Para remachar, ¿qué necesitamos? Remaches, ¿vale? Siempre este tipo de aluminio. Luego tendríamos el guardacabos, ¿vale? Necesitaríamos también un mechero y luego ya el anzuelo con el quitavueltas, ¿vale? Bueno, vale. Aquí tenemos el anzuelo con el quitavueltas, ¿vale? Pasos que tenemos que hacer. Cogemos el nylon, metemos remache, metemos anzuelo, ¿vale? Volvemos a meter por el remache. Esto lo ideal que os va a ayudar a esquemar la punta, que se haga una pelota, ¿vale? Y entonces esto nos va a servir que nos haga el bloque. Y ahora metemos también el guardacabos. Lo introducimos primero en el quitavueltas, ¿vale? Y luego lo pasamos a la línea, ¿vale? Y aquí vamos estirando. Vamos estirando. Vamos estirando. ¿Vale? Cerramos un poco el guardacabos. Cerramos un poco el guardacabos. Ahí está. Vale. Y una vez que lo tenemos ahí, ¿vale? Importante. Cogemos remachadora, ¿vale? Siempre en perpendicular. La ponemos en el diámetro que toque. Y siempre, importante, tenemos que dejar alrededor de milímetro, milímetro y medio en los extremos, ¿vale? Para que lo que es el nylon, no el bajo, nunca, digamos que el remache lo fuerce demasiado en las puntas. Tenemos ahí. Cogemos la separación, ¿vale? Apretamos. Uno. Una punta. Otra punta. Y luego, si es necesario, ¿vale? Incluso en el centro. Lo volvemos a realizar. Ya tendríamos el remache hecho, ¿vale? Lo bueno del remache es lo sencillo que realizarlo. Sí que necesitamos el tener remachadora y los materiales que necesitamos, pero sí que es un paso muy sencillo de realizar. Muy sencillo. ¿Vale? Y ahora os voy a explicar el nudo, que esto sí que es algo más complicado, ¿vale? Pero lo voy a decir con paso a paso, con ciertos detalles que al final te va a facilitar bastante en realizar el nudo. Para que veáis cómo se hace. Vale. Tenemos el anzuelo. Y el bajo. ¿Vale? Lo primero que hacemos. Meterlo por el bajo. Aquí tenemos que ser generosos y dejarnos bastante línea, ¿vale? La suficiente. Porque sí que es un nudo que al ser también un diámetro tan grueso, que hablamos que estamos anudando con 1,16. Nos va a costar trabajarlo. Entonces, sin tener la distancia adecuada es importante. Vale. Ahora ponemos las líneas en paralelo, ¿vale? Las ponemos en paralelo. Y... El extremo suelto lo dejamos hacia nosotros. Vale. Y lo pasamos justo por detrás del dedo. Aquí lo tenemos. ¿Vale? Importante. Muy importante. Este dedo. Fijamos. Que el bucle se quede totalmente paralelo. Y las líneas paralelas. Esto es muy importante para que las líneas luego no se monten. Una vez que lo tenemos así, empezamos a dar vueltas. Nos tendremos que ayudar de la boca, ¿vale? O de algún compañero para realizarlo. Pero sí que con diámetros gruesos es complicado. Vale. Y vamos a ver como va. Vale. Damos vueltas, ¿vale? Un mínimo de 6-7 sería suficiente. Y las tenemos todas emparejadas. ¿lo veis como queda? vale, siguiente paso, este lo seguimos teniendo paralelo y lo introducimos por dentro del bucle que nos ha quedado y ahora azotaríamos un poco para que las puertas suban y lo meteríamos por el bucle que se nos ha quedado aquí en el dedo, lo mismo tenemos que fijarnos mucho que siempre las puertas no quedan montadas, siempre que las veas todas emparejadas, metemos y azotamos, mojamos un poco, ahora tenemos que ir azotando poco a poco de ambos extremos y vamos estirando, es importante que una vez que realicéis el nudo, que ahora después veréis la imagen que como tiene que quedar, que queda todo perfecto, todo montado una sobre la otra paralelas, que se os quede esa imagen, para luego siempre que lo realicéis que quede todo con la imagen que tenéis del nudo, que ninguna vuelta monte sobre la otra, el azotarlo necesita su tiempo, vale, para azotarlo bien, tiramos, estiramos, vale, y ahí lo tendríamos, ahora lo pondré de cerca para que lo veáis bien como queda, vale, pero se ven todas las vueltas montadas paralelas una sobre la otra, vale, y luego como cierra el nudo por abajo y por arriba, vale, un paso también que yo creo que es importante y que no nos quita nada y que nos ayuda, vale, siempre cortamos el restante dejando un trozo y esto es algo que los nudos no suele hacer nadie, pero yo creo que es una cosa que siempre te ayuda ante situaciones extremas y que realmente no es algo que le influya en el nudo y es quemar la punta, el quemar la punta lo que hace al final es que engorde un poco en la salida, si alguna vez estirara tanto, vale, y siempre va a costar un poco más que salga, vale, ya lo tendríamos, nosotros en las pruebas que hemos realizado, vale, al final este nudo incluso nos ha sido más resistente que el remache, por eso digo que es un tema que crea controversia, que hay gente que dice que el remache aguanta más, yo sí que lo que he podido probar, el nudo al final me aguanta más que el remache y me da más confianza y me es más fácil al final hacerlo en el barco, sí que es más sencillo hacer el remache, lo que sí que es verdad que al final con diámetros de 1,40, 1,50 es imposible anudar, muy complicado y más con flow que el mono que son hilos muy rígidos, entonces al final tienes que morir al remache, pero sí que quería explicaros este tipo de nudo que creo que para aquel que empieza os puede ayudar mucho y luego lo que os he explicado del montaje paso a paso para todo aquel que empieza que al final hay muy poca información en internet que os pueda servir de ayuda. Bueno, espero que os haya servido de ayuda y nada, hasta el siguiente. ¡Gracias!